Gente bañados, eh. La calita esta es atardecer a las siete y pico de la tarde. Largaros con estas maquinarias. Largaros, largaros ya de una vez, de ahí. No pega ver obreros aquí trabajando. Y gente pasando, que llama la atención por todos, ¿no? En fin. Vemos la playa de este. La acá, la cárcel, que pasa con estas maquinarias. Hoy no pasaré por el otro lado Las imágenes las tomo todas desde aquí Fijaros los pinares, los pinares que hay El bosque de pinares, tan guapo Tunas Y nada, y llega lo mismo ¿Qué pintan aquí, señores? Lárguense ya, lárguense ya, por favor Que no queremos ver a nadie No tienen la culpa, son obreros, pero bueno Sus jefes Pastilles, escobetes, viandes Oh yeah Un día más, hoy 2 de mayo Voy a empezar La grabación al revés que hago en estos días Que le hice que Un día no muy claro o guapo Bueno, me voy a acercar un poco más La isla de Cabrera Como visteis A fondo Gente bañándose La calita esta Es atardecer A las 7 y pico de la tarde Tengo mejor luz Para el vídeo a estas horas Y menos polvo, claro está Quedaba solamente Un edificio Que iba a ser para Para hacer un restaurante No sé cómo está Ahora mismo Todavía no lo vi El bar Noray Aún está abierto Gente que viene a la playa Así haciendo así el día Mucha gente que se baña Yo todavía no Porque Para mí las aguas están algo frías Están unos fríos Las aguas tienen un poco Un poco más Más yo quería un poquitín A finales de este mes Empezaré a A ir a la playa y a la mañana Me encanta el sol El frío No los quiero ni a la hora La imagen de aquí hay aún Con cabrera al fondo Bueno, no sé No veo mucho Sí, todavía está el edificio Ese sin demoler Sí, todavía se ve ahí Las palomas Buscando El último refugio Imaginaria Imaginaria Susurro del mar al fondo El restaurante El último paraíso Regentrado por Esteban Sánchez Ya tiene Unas vistas preciosas Están muy sorpresas Y tomar algo Comer una playa Comer una playa La playa Ustedes Segundo Adiós